1 de junio, San Justino, mártir, año 165. San Justino no fue sacerdote, sino simplemente un laico, y fue el primer apologista cristiano. Se llama apologista el que escribe en defensa de algo. Y Justino escribió varias apologías o defensas del cristianismo. Sus escritos ofrecen detalles muy interesantes para saber cómo era la vida de los cristianos antes del año 200 y cómo celebraban sus ceremonias religiosas. El mismo Justino cuenta que él era un samaritano, porque nació en la antigua ciudad de Siquén, capital de Samaría, ciudad que en su tiempo se llamaba Naplus. Sus padres eran paganos, de origen griego, y le dieron una excelente educación, instruyéndolo lo mejor posible en filosofía, literatura e historia. Durante algún tiempo se dedicó a estudiar la ciencia que enseñaban los que seguían la corriente llamada estoicismo, pero luego dejó esa religión porque se dio cuenta de que no le enseñaban nada seguro acerca de Dios. Un día que paseaba junto al mar, meditando acerca de Dios, vio que se le acercaba un venerable anciano, el cual le dijo. Si quiere saber mucho acerca de Dios, le recomiendo estudiar la religión cristiana, porque es la única que habla de Dios debidamente y de manera que el alma queda plenamente satisfecha. El anciano le recomendó que le pidiera mucho a Dios la gracia de lograr saber más acerca de él, y le recomendó la lectura de la S. Biblia. Justino se dedicó a leer la S. Biblia y allí encontró maravillosas enseñanzas que antes no había logrado encontrar en ningún otro libro. Tenía unos 30 años cuando se convirtió, y en adelante el estudio de la Sagrada Escritura fue para él lo más provechoso de toda su existencia. El santo cuenta que cuando todavía no era cristiano, había algo que lo conmovía profundamente y era ver el valor inmenso con el cual los mártires preferían los más atroces martirios, con tal de no renegar de su fe en Cristo, y que esto lo hacía pensar. Estos no deben ser criminales porque mueren muy santamente y Cristo en el cual tanto creen debe ser un ser muy importante, porque ningún tormento les hace dejar de creer en él. Los paganos conocían poco del cristianismo porque había pocos escritos que defendieran nuestra santa religión. Y Justino se convenció de que muchos paganos llegarían a ser cristianos si leían un libro donde se les comprobara filosóficamente que el cristianismo es la religión más santa de la Tierra. Y se convenció de que es una grave obligación de los que están convencidos de la santidad de nuestra religión tratar de animar a otros para que lleguen también a pertenecer al cristianismo. A él le llamaban la atención aquellas palabras del libro del eclesiástico en la S. Biblia. Tener sabiduría y guardársela para uno mismo sin comunicarla a los demás es una infidelidad y una inutilidad. Por eso se propuso recoger todas las pruebas que pudo y publicar Biblia sus apologías en favor de la religión de Jesucristo. Ataviado con las vestimentas características de los filósofos, Justino recorrió varios países y muchas ciudades, discutiendo con los paganos, con los herejes y los judíos, tratando de convencerlos de que el cristianismo es la religión verdadera y la mejor de todas las religiones. En Roma tuvo Justino una gran discusión filosófica con un filósofo cínico llamado Cresencio, en la cual le logró demostrar que las enseñanzas de los cínicos, que no respetan las leyes morales, son de mala fe y demuestran mucha ignorancia en lo religioso. Cresencio, lleno de odio al sentirse derrotado por los argumentos de Justino, dispuso acusarlo de cristiano, ante el alcalde de la ciudad. Había una ley que prohibía declararse públicamente como seguidor de Cristo. Y además en el gobierno había ciertos descontentos porque Justino había dirigido sus apologías al emperador Antonino Pío y a su hijo Marco Aurelio, exigiéndoles que si en verdad querían ser piadosos y ser justos tenían que respetar a la religión cristiana que es mejor que las demás. En sus famosos libros de apologías, o defensa del cristianismo, nuestro santo les decía a los gobernantes de ese tiempo, ¿por qué persiguen a los seguidores de Cristo? ¿Por qué son ateos? No lo son. ¿Creen en el Dios verdadero? ¿Por qué son inmorales? No. Los cristianos observan mejor comportamiento que los de otras religiones. ¿Por qué son un peligro para el gobierno? Nada de eso. Los cristianos son los ciudadanos más pacíficos del mundo. ¿Por qué practican ceremonias indebidas? Y les describe enseguida cómo es el bautismo y cómo se celebra la Eucaristía, y de esa manera les demuestra que las ceremonias de los cristianos son las más santas que existen. Las actas que se conservan acerca del martirio de Justino son uno de los documentos más impresionantes que se conservan de la antigüedad. Justino es llevado ante el alcalde de Roma y empieza entre los dos un diálogo emocionante. Alcalde. ¿Cuál es su especialidad? ¿En qué se ha especializado? Justino. Durante mis primeros treinta años me dediqué a estudiar filosofía, historia y literatura. Pero cuando conocí la doctrina de Jesucristo me dediqué por completo a tratar de convencer a otros de que el cristianismo es la mejor religión. Alcalde. ¿Loco debe de estar para seguir semejante religión siendo usted tan sabio? Justino. Ignorante fui cuando no conocía esta santa religión. Pero el cristianismo me ha proporcionado la verdad que no había encontrado en ninguna otra religión. Alcalde. ¿Y qué es lo que enseña esa religión? Justino. La religión cristiana enseña que hay uno solo Dios y Padre de todos nosotros, que ha creado los cielos y la tierra y todo lo que existe. Y que su Hijo Jesucristo, Dios como el Padre, se ha hecho hombre por salvarnos a todos. Nuestra religión enseña que Dios está en todas partes observando a los buenos y a los malos y que pagará a cada uno según haya sido su conducta. Alcalde. ¿Y usted persiste en declarar públicamente que es cristiano? Justino. Si declaro públicamente que soy un seguidor de Jesucristo y quiero serlo hasta la muerte. El alcalde pregunta luego a los amigos de Justino si ellos también se declaran cristianos y todos proclaman que sí, que prefieren morir antes que dejar de ser amigos de Cristo. Alcalde. ¿Y si yo lo mando torturar y ordeno que le corten la cabeza? ¿Usted que es tan elocuente y tan instruido cree que se irá al cielo? Justino. No solamente lo creo, sino que estoy totalmente seguro de que si muero por Cristo y cumplo sus mandamientos tendré la vida eterna y gozaré para siempre en el cielo. Alcalde. Por última vez le mando, hacer que se yofrezca incienso a los dioses. Y si no lo hace lo mandaré a torturar atrozmente y haré que le corten la cabeza. Justino. Ningún cristiano que sea prudente va a cometer el tremendo error de dejar su santa religión por quemar incienso a falsos dioses. Nada más honroso para mí y para mis compañeros y nada que más deseemos que ofrecer nuestra vida en sacrificio por proclamar el amor que sentimos por nuestro Señor Jesucristo. Los otros cristianos gritaron que ellos estaban totalmente de acuerdo con lo que Justino acababa de decir. Justino y sus compañeros, cinco hombres y una mujer, fueron azotados cruelmente y luego les cortaron la cabeza. Y el antiquísimo documento termina con estas palabras. Algunos fieles recogieron en secreto los cadáveres de los siete mártires y les dieron sepultura y se alegraron que les hubiera concedido tanto valor nuestro Señor Jesucristo a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén.